Vengan, cabrona, cabrona. Oh Dios, ¿qué ha pasado? Se me ha grabado esto, tío. Cúbranlo, a ver tú, revíbelo. Lo intento. Oh Dios. ¡Lancen fuego! ¡Lancen fire! Pues no han puesto ni nueva perk, ni camuflajes, ni nada. Pero bueno, ¿qué me estás contando? ¿Treyarch no ha añadido las cosas? Bueno, pero es que en el de Voyage lo estaba haciendo el reto, pero como no sabía dónde están las partes de la escuda ahí, pues mejor lo quite y ya nunca lo acabé. Ay, pero ese es el segundo o tercer desafío. Va, apuesta. ¿Habrá pausa o no habrá pausa? Yo digo que tampoco la han puesto. No, creo que no. No. Eso no. Lamentable. Oh, cuántas cosas nuevas han puesto. Eh, mira, pues sí que han puesto las armas, la Grav. A ver, a ver, ¿qué es? La Galil, pero le han cambiado el nombre porque si no les denuncian. Pero creo que no se las puede poner a las armas antiguas, los accesorios. Eh, no lo sé, no tengo ni idea. Bueno, bueno, ¿le damos o qué? Sí. Pues bueno. Veni, vidi, zombie. Veni, vidi. Veni, venía por mí. Venía por mí. Venir a daros de hostias conmigo, hijos de pu... Oh. Oh, 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 oh. Oh, no, el mapa. ¿Pierdes todos tus puntos? Todos. Puntillizo. ¿Pierdes todos tus puntos? ¿Qué monía? Ok. ¿Pierdes todos los puntos y recibes daño? Ah, bueno, es... Me van a pegar. Me van a pegar. A cuchillo. Oh, oh, progreso. Una masacre de corredores. ¿Qué es eso? Cuchillo en la... Ah, pero eres un cabrón, entonces. Aprovecha. Ah, mierda, claro. Y yo como voy a tres ráfagas, ya no puedo disparar. ¿Mata? Claro, como voy de tres, fallo dos. Bueno, y si Lalo lo mata, pues fallo tres. Me muero. Yo lo he hecho. Se muere. Me muero y no he disparado. Me muero disparando. Vale, ¿dónde está eso? Eh, no debería haber pagado yo eso. Creo que cuesta 500. Ah, no, cuesta 1000. Ah, sí. Maten. Hagan algo. Yo cubro. Amigos, no puedo disparar. Pues sal aquí. Eres un lastro. No puedes. ¿Pero no compraste la escopeta? Que no tengo dinero. He abierto yo la puerta. Es que eso es su nombre. Debes tener un escudo. No creo yo. Su puta madre. ¿Y eso dónde está? A ver, busquen el escudo, amigos. Yo no sé ni dónde está la mesa. Yo no sé ni en qué mapa estoy. El easter egg de The Darkest Shore es el mejor easter egg de todos. Realmente, no. La boss fight es la mejor de todas. Así como la historia oculta. No me lo he pasado. La historia oculta. Yo no lo sé. Yo estoy atrapado y no quiero abrir puertas. Las piezas están en... Yo las compro. He encontrado una nueva zona. He encontrado una nueva zona. Una nueva zona. ¿Una nueva zona? Nuevo easter egg de nueve. Tix. Ya habría Odin. Que alguien más abra a Zeus. Zeus. Que habla la Scarlet zorra. Que tiene muchos puntos. Eh, hola. Scarlet. Es la zorra esa. Bueno, la venenos. Bueno, la venenos. Eh. Eh. Hice algo. Encontré una pieza. Vaya, Harry. Eres muy hábil. Que buen equipo. Me ha vuelto más difícil hasta ahora. La verdad es que sí. Yo ya me veía... Perdido. Yo ya me veía jugando el Gauntlet de Voyage. Otra vez no, por favor. Mi intuición me dice que es por acá la mesa. Ahora sí, maten a todos. Destruyanlos. Espera, espera. Que no, que falta Perruz por cogerlo. Uh. 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 Abre todas las puertas. Menos mal que no invitamos a Besk. Sí lo invitamos, pero pasó de nuevo. Ay, ya ves. Debe estar surfeando en las olas de Hawái ahorita. Yo estoy en la sala del Pack-a-Punch. Y no sé salir de aquí, así que encargado. Por la escalera. Que no. No. La escalera en la primera puerta a la izquierda. Luego subes dos paseos a la derecha. Cuentas tres pasos y ya estarás afuera. Gracias. Es más sutil que los tutoriales de los youtubers ingleses. Me acaba de mandar un mensaje Besk. Que dice... No abras la puerta. ¿Cómo? No. Puta no. Pero ves que está. Pero está. Está. Está viendo el directo en la playa. No sé. Cosas raras ya ves. Quemarlas con fire. ¡Vemos matarlas! ¡Matadlas con fire! Mata, Prime. Mata. Hombre. Mira cuántos puntos llevo. Entre que no me he comprado el arma que me pedían. No ha abierto ni una sola puerta. No ha abierto ni una puta puerta. No ha abierto ni una puta puerta. ¡Eh! Tengo el paka punch. Y no he hecho nada. Deberíamos ir comprando armas de la caja. No, no, no. Hay que esperar a que nos diga... Sigue el reto. Que va a decir algo de paka punchea y vamos a morir. Besk decidirá el siguiente reto. Oh, vaya. Mantienes el... Oh, que acabo de hacer. Es que creo que es la primera vez que uso este escudo. Espera, ¿cómo se hace? Placa. Nada más tienes que matar muchos seguidos con la espalda. Ya, ya, pero ¿cómo se hace el ataque especial? Pues... Placa. No, o sea... Mantienes claro. Apunta, apunta, apunta. Introduce... Introduce tu palo en el agujero. En el agujero. Pero eso se puede hacer, sí, hombre. Hombre. Si te dice que no, ¿no? El palo es cuando ella quiere. Yo no sé cómo se hace todavía. Está ardiendo. Tiene el palo ardiendo de no usarlo. Yo no sé cómo se hace. Tres años pensando... ¿Qué desafío podemos poner así, innovador? ¿Qué tal si se agacha? Soy muy viejo. Me da dolor de espalda. Lo asiático. Lo asiático. Sacrifica nueve gladiadores en el estrado. Pero creo que no. Pero qué violento es esto, ¿no? Bueno, pues aquí estamos. Oh, cuánto fire. El estrado es esto. Bueno, no sé yo, ¿eh? Vengan, cabrona. Oh, Dios. ¿Qué ha pasado? Te acabo bien. Se nos ha grabado el astro. Cúrenlo. A ver tú, revívenlo. Lo intento. Oh, Dios. ¡Lancen fuego! ¡Lancen fire! Ya llevamos siete. Y no he hecho nada. ¿Qué ha pasado? Ya creo que queda uno. Ya está, ya está. Ya está. ¡No me deja pasar! No me deja. Es que tienes que matarlo agachado. Obedito, por favor. ¡El templo! ¡El templo! ¿Dónde está el templo? Abajo. Follow the little litter. Eh, por aquí. He llegado más rápido. Eh, cada uno por una sala. Pero qué pros, eh. Qué pros. Qué mejor. Es que necesito un arma. Vale, no. Hay armas aquí dentro. Sí, aquí arriba a la derecha hay unas alazamas esas falsas. No, esta es la puta mierda que tengo en la mano y no la quiero. Quiero otra. Pues la escopeta es muy buena mejorada. Sí, la escopeta. A esta escopeta le dicen la viola elefantes. Joder. ¿Lo dice quién, tú? Sí. Le dicen. Ajá. 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 Un santo cohú preso a lasumbres. Pero bueno, soy súper rico. O sea... O sea, ahora es cuando empiezo a comprar cosas. Ni no ni. Нi no ni ni no ni. Reparte castañas. Se llama en español la basura esta. Y en español latino se llama Toma Gancho de Derecha. Yo le hubiera puesto tal vez la, no sé, la penetradora o algo así. ¿Penetro? La viola levante. ¡No se puede sprintar! ¡Me voy lento! Oh, ¿ahora qué haremos? ¿Por qué tanta prisa por terminar? Hay que disfrutar el juego. Hombre. El mejor juego de Treyarch de todos. ¡Pisando huevos se llama el desafío! ¡Pisando huevos! Si es verdad, pensó que era broma. Pues no está, Manuel. A ver, soy original, vale, pero... Que piensa los nombres. Por eso tardan tanto en sacar las cosas. Este, Blondel diciéndole a su equipo, quiero que para el final del día me tengan los nombres de las armas mejoradas. De los retos. ¿Chez? Oh sí. Vení. Vení vidivici. A por mí. Vení. Vení vidivici. ¡Hala! Aquí entra ya 20 zombies atrás de él. Yo probablemente estoy dando vueltas, no he matado a nadie. ¡Mata, mata, Lalo, mata! ¡Lalo! ¿Dónde está? ¡Mato, mato, mato, mato! ¡Por detrás, Lalo! ¡No! ¡Ah, no! ¡No! ¡Uy! Me falta un ascensor en medio del mapa, ¿eh? ¿Cómo lo veis? Mal. Portal. Five. ¿Pero por qué tantos portales con lo bonito que es Five? Bueno, no, si en Five también es de portales. El más no es bonito, ¿sabes? El más no es bonito, ¿sabes? El más no es bonito, ¿sabes? Eh... Oye, ¿por qué...? ¡No mates, niño! Pero vamos a ver, niño, desgraciado. Si voy a mejorar un arma, espérate. Si no la tengo ni mejorada. No les echo ni cosquillas. ¡No, me muero! ¡Uf! Es que, tío, eres tonto. Pero si no es que nada... ¡Ay, los mata a todos! Es que... Es que no va a tener punto. ¡Oh, fuck! Es que eres tonto. ¡Te lo estoy diciendo! ¡Iba a salvarte! ¡Iba a salvarte! ¡Vamos a salvar!